estaba grabando mi esposa y me hizo señas de que quería helado así que cogí este par de chocolates y los empecé a picar y dejé el chocolate bien picado para echarlos en una olla y puse a derretir el chocolate en baño de maría una vez derretido el chocolate los eché en unos vasitos y lo empecé a esparcir alrededor y así me quedó la cubierta de chocolate y los metí al congelador y necesitaba hacer el relleno así que cogí crema de leche y la eché en una taza también eché un poquito de leche condensada y me puse a batir la crema de leche y la leche condensada hasta obtener esta textura cremosa y a este relleno también le eché trocitos de chocolate y llegó el momento de sacar los vasos del congelador y estaban bastante bien y les eché relleno por dentro y le coloqué estos palitos y los metí al congelador durante cuatro horas y así me quedaron estos helados bien deliciosos dejen su like y suscríbanse porque quedó muy bueno